Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Te hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes matar Si no supieras lo que yo sufrí por ti Leyendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes matar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Y nadie te ha cuidado como te cuidé De eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes matar Ahora te puedes matar Pero ha pasado el tiempo yo también cambié Pero ha pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes matar Ahora te puedes matar Uh 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 uh